Desde hace tiempo, yo quiero llevarte lejos Si me permites te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón, pero atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que antes te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que antes te combino Baby, solo atrévete Atrévete a acabarte, yo sé que te parte por parte Pero ese fue ese kindy, yo sí pienso que darte hasta amarte Si yo supiera lo que pierde, yo sé que estaría buscándote Si yo supiera lo que pierde, te llamaría otra vez ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo Ya siento que antes te combino Ya siento que antes te combino Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? ¿Qué opinas si te vas conmigo? Yo quiero llevarte lejos Si me permites, te lo juro que será diferente Sé que te han fallado un montón Pero atrévete, yo sé que estaría buscándote ¿Qué opinas si te vas conmigo? Y la noche paso contigo ¿Qué opinas si te vas conmigo? Baby, solo atrévete Baby, solo atrévete ¿Qué opinas si te vas conmigo? 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 ¿Qué opinas si te vas conmigo?